¡Ale! ¡Ale! La bandera blanca y verde Vuelve tras siglas de guerra A pedir luz y esperanza Y bajo el sol de nuestra tierra Y a pedir luz y esperanza Y bajo el sol de nuestra tierra Andaluz fue levantado Pedir tierra y libertad Y sea por Andalucía Libre de España y la humanidad Por Andalucía Libre de España y la humanidad ¡Ale! 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 ¡Bravo! ¡Ale! 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 Los militares y los paisanos Llevan su nombre como bandera ¡Ale! 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 ¡Ale ya! ¡Ale ya! La amargura del ayer con queco Que viva Andalucía, viva Andalucía La pena que se muera Lo que vale la alegría Taco Platón, se tía que cantó Lola Lula, Lulita, la piconera Lula, Lulita, la piconera Baila, Lulita, la piconera Lula, Lulita, la piconera Baila, Lulita, la piconera Tiene una valla de Por la que cierra con la caída Baila, Lulita, la piconera Baila, Lulita, la piconera Don Miguel Pavela, Diego del Morado, el cajón Paquito González Y a los coros y las palmas Iván Carpio y Miguel Soto Cogellandro ¡Lel Paquito, bien! ¡Lel Diego, bien! ¡Qué soniquetazo, queridos míos! Y qué maravilla más extraordinaria Querido Miguel Poveda Gracias por estar usted en su casa Cataluña y Andalucía Andalucía y Cataluña ¡Qué gran matrimonio! Muchas gracias Yo también desde aquí, aprovechando este día Quiero felicitar a todos los andaluces que no viven en Andalucía Que están en Cataluña desde hace muchos años Con la añoranza, con la nostalgia Con el amor que sienten por su tierra Que en su día tuvieron que dejar Con todos aquellos que me he criado Y he aprendido a amar Andalucía Desde que era bien chiquito A todos ellos que también nos ven A todos ellos, a esa novena provincia que es Cataluña Al mundo entero Donde están los andaluces y las andaluzas Ahí está Andalucía Y todos aquellos que no son nacidos en esta tierra Pero la sienten, la quieren y la admiran Bienvenidos a esta, vuestra casa Andalucía es infinita Andalucía no se acaba Ni en Despeña Perro, ni en ningún sitio Y como decía nuestro padre de la patria Habla Infante En Andalucía no hay extranjero Don Miguel Povedo, usted Andaluz de adopción hace ya un tiempo Pero ya con toda la ley Con todos los derechos y obligaciones Ya empadronado y todo ya Ya los impuestos los paga usted por aquí También por aquí Muy feliz Muy feliz porque he transitado por toda Andalucía Bueno, su papá sabía la de veces que iba ahí a emborracharme a Jerez Y a estar con todos ellos Y Sevilla que me adoptó en su día también Muchos años viví allí Ahora en la provincia de Málaga, en la Costa del Sol Que también es una parte de Andalucía maravillosa Y luego cada rincón de esta región bendita De todos esos rincones Sigo aprendiendo Me sigo nutriendo para intentar ser mejor artista Y que Andalucía se sienta un poquito orgullosa de mí Como yo les amo a ellos también Claro que sí Yo creo que hablo el nombre en este caso De todos los andaluzes y andaluzas Que nos sentimos muy orgullosos de ti Miguel Povedo Y además cuando te escuchamos Cuando te disfrutamos Se nos van las manitas, los piececitos Y la cabecita sola Y decimos Ese, ese es de los nuestros Ese es un andaluz de los pies a la cabeza Que bien elige la juntiña además Que bien elige la juntiña Jerez y San Lucas Pues ni mil palabras más Miren qué maravilla de músico Miren cómo es la excelencia Y miren cómo son los matrimonios Que son para toda la vida Como ese que es Andalucía y Cataluña Cataluña y Andalucía Don Miguel Poveda Yo me considero andaluz de corazón totalmente Amo esta tierra Me siento parte de ella Desde que era un niño Desde que era un niño Por lo que te digo Porque en mi casa se escuchaba flamenco Canción andaluza Y todos mis vecinos Mis tíos Mis amigos del barrio Eran hijos de andaluces Yo no Pero mi barrio eran todos andaluces Felicidades Andalucía Lo del acento andaluz